Ministro Miguel Oliviri, ¿objetivo de este primer foro de concejales de la provincia de Corrientes? Sí, fue una primera jornada que hemos organizado a través del Ministerio y la Subsecretaría de Estado y fundamentalmente lo que se buscaba es justamente la charla del gobernador al final, que nos dejó bien en claro los lineamientos a seguir, así que la verdad que se cumplió sobradamente los objetivos en cuanto a las entidades intermedias que participaron y que son entes autárquicos para dar su opinión y su tarea, por ahí los tiempos son muy cortos, me parece que faltó esa parte donde explicar un poquito más a cada uno de los concejales cuál era la función específica, pero bueno, lo importante es que quedó en claro de que hay mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por mejorar en cada una de las gestiones. Buscar un trabajo mancomunado entre la provincia, los municipios y sobre todo los ejecutivos. Sí, exactamente, creo que el gobernador fue muy claro del apoyo que tienen que tener los consejos deliberantes como cuerpo, no en forma individual, hacia la gestión de su intendente y bueno, creo que eso quedó muy claro y hay muchas cosas para hacer que avanzar que a veces no se tienen en cuenta y la verdad que yo tuve la oportunidad de ser intendente durante ocho años y hoy por ahí algunas cosas que uno parece que la dejaba de lado se dan cuenta que son muy importantes. Pero además, digamos, también esa expertise por un lado, pero el área que está a su cargo que tiene también un vínculo muy aceitado con cada uno de los intendentes. Sí, exactamente, nuestra tarea fundamental es trabajar con cada uno de los municipios, así que en ese sentido pudimos establecer ese vínculo y hoy que pueda salir adelante esta primera jornada que seguramente la vamos a ir repitiendo y mejorando en pos de lo que soliciten cada uno de los municipios. A veces, como fue la primera, fuimos poniendo temas y la próxima ya va a ser respecto a cada uno de las cosas que piden los municipios y sus necesidades. Es interesante porque también es acercar herramientas, acercar un poco la gestión a los concejales, muchos de ellos que a veces se les dificulta venirse a la capital de Corrientes, pero son muchas veces, junto con el intendente, el primer contacto con la ciudadanía. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros nos movemos en el sector rural y hay pequeños productores los cuales tienen tal vez sus gallinas, algunas ovejas y no saben que en esa una o dos hectáreas que tiene puede desarrollar un plan limón, un plan palta y tener un ingreso extra que no lo tenía y ese es el contacto que debemos tener cada uno de los funcionarios, ya sean del Ejecutivo, en este caso de los concejales, con su ciudadano.